El Oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor, kilómetro 2, vía lomitas, un encuentro con la naturaleza, el Oasis. El Oasis es lo mejor. En Superdrogas Líder, por la compra de pañales para niños, estamos asequeando esas toallas húmedas. Enseguida, en Eca Pava. No, nosotros seguimos trabajando como nos lo manda Dios, como nos lo está mandando la constitución, las normas, las exigencias que nos está dando la comunidad de pradera, combatiendo la criminalidad, combatiendo a aquellas personas que salen a delinquir, a cometer el hurto. Nosotros estamos en eso, trabajándoles diariamente 24 horas en eso. Nosotros trabajamos con una estadística comparativa al año pasado, el año 2012, hasta el momento del homicidio lo vamos ganando. Tenemos un promedio de 4 o 5 homicidios del año pasado a dos homicidios acá en el perímetro urbano y uno en la parte rural. O sea que prácticamente vamos ganando el 50% del homicidio acá en la parte rural, urbana que digo. En la parte comunitaria, usted sabe que tenemos a nuestro patrullero Vargas, que está coordinando todo lo que es la parte comunitaria, las reuniones con los diferentes presidentes de las ciudades comunales. Ya se implementó el plan de vigilancia por cuadrantes, ya tenemos los dos cuadrantes aquí en pradera, tenemos las patrullas disponibles también las 24 horas para atender a ciudadanos, que toca mejorar en ciertos aspectos, pero en eso estamos encaminados a mejorar la crítica constructiva que nos hagan con esa crítica. Nosotros, atendiendo esa crítica, nosotros vamos a mejorar nuestro servicio. La parte de la resocialización de las personas que están delinquiendo es compleja porque hay personas que son muy apáticas de que se hagan estos planes de resocialización, ya de pronto hay competencia de otras autoridades. Pero sí hay acercamiento con alguna de esas personas que quieren vivir en paz, que quieren hacerle un alto a su vida y no seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Ojalá y Dios quiera, ojalá me estén escuchando, ojalá estén viendo, ojalá Dios quiera sinceramente que ellos se asinceren con ellos y digan no más al hurto, no más al homicidio y voy a someterme a la justicia y voy a vivir como una persona de bien sin cometer ninguna clase de delito. Hay personas que lo llaman a uno y manifiestan, que tienen el deseo de resocializarse. Incluso hay personas que quieren someterse a la justicia. En eso estamos trabajando con el señor personero, con el señor párroco, incluso ya hay inquietudes con las autoridades judiciales, pero como les digo, hay ojalá en la vida que no es gratis. Si tienen sus pecados, tienen que pagar por sus pecados. Ya es un tema mucho más complejo. Al momento estamos trabajando en base a los rompimientos de la tregua. Nosotros estamos trabajando en base a la parte preventiva, de que no vaya a suceder nada negativo en pradera. Estamos trabajando unas informaciones, estamos detrás de delincuentes, llámese guerrilla, llámese delincuencia común, delincuencia organizada. De cualquier tipo de delincuencia nosotros vamos a estar trabajando las 24 horas. Nos llegaron aproximadamente, póngale unos 50 efectivos, que también nos van a ayudar, se van a contagiar de nosotros, a enamorarse de pradera y a trabajarle duro a pradera. Que tienen una buena policía, si se va el sargento Payares, vendrán 100 sargentos Payares mejores que él. Si se va un señor patrullero de aquí, nombres, vendrán 20, 30 patrulleros con esas ganas de trabajar a pradera. Igualmente, la Policía Nacional es una institución jerarquizada, ya nosotros tenemos historia en la vida de Colombia, que se va un policía, vendrán 100 policías buenos también. Ese es el mensaje, que no tengan temor, que no tengan temor, que al contrario, si tienen alguna inquietud, que nos la hagan saber y nosotros les llegamos allá a la comunidad. Eventos Alexandra. Decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables.